13.43 en la República Argentina, ya llegó con nosotros, está la señora Teresa Donato. ¡Bravo! ¡Ay, que se aplaudan! ¡Es una compañera! ¡Bravo, pejos de puta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba, sí! Tengo el tema, Pampita se rompió las bolas. Se enojó con Debrito, le dijo de todo, llamó por... El chisme es así. Primero ella lo llamó a las 8 de la mañana, a Debrito, para decirle, ya sé que tenés la foto mía con Nacho Viale. Son unas fotos tomando un té en un country en la casa de una... Ella no sabía que él lo que tenía preparado no era el tema de la foto de Nacho Viale, sino el hombre que había dicho que Pampita lo había chocado, que le había dicho no te metas conmigo que soy famosa, que no le había querido dar los papeles y que se encerró en el auto. Todo mentira. Ahora, pobre, pero Debrito no sabía que esto... ¿Por qué le dio el changüí al otro y no a ella? Eso es lo que ella... No son amigos. Eso es lo que ella le va a ir preguntando. Le va a decir, sin pruebas. ¿Por qué vos... Claro, ¿por qué no me llamás? Porque Debrito, la verdad, cuando tiene alguna situación, te llama. Sí. Sí, está... Bueno. Algunos. Claro. Algunos. Se ve que algunos. Te llama y te pregunta. ¿Puedo tal cosa? Y vos le decís, sí o no. Siempre, Debrito. Por lo menos es lo que yo conozco de él. Él se maneja así. No manda nada que no lo chequee previamente con la persona involucrada. Claro, pero ¿qué pasa? Como el señor del otro auto inventó una versión, según Pampita, cuando Debrito le dijo a Pampita a las 8 de la mañana, che, tengo lo del accidente, Pampita dijo, ah, sí, no fue nada. Claro. Ella tenía su versión del accidente. Ah, él le avisó, por eso es raro que él no avise. Claro, le dijo, mirá, tengo lo del accidente. Ah, no, eso es una pavada. Por favor, con lo de Nacho, ten en cuenta que estaba en casa de amigos. Igual hay una mala leche ahí dando vueltas. No sé de parte de quién, pero hay mala leche. Y Pampita se hinchó las pelotas. Porque Pampita se acopla. Vos la ves todos los días en el laburo, Pampita. O sea, está todos los días en un programa de televisión. Le podés preguntar, che, ¿qué pasó? Al tipo lo chocaste. O sea, no hay conversación ahí. Esto fue a la mañana, el programa de Debritos a las 10 de la mañana. Dijo, bueno, esto fue a la mañana, a las 8 de la mañana. A las 8 no sabían lo que había pasado. No, a las 8, no, a la noche después volvieron a hablar del tema en Showmatch, pero no pasó nada. Claro, también. Qué lindo, porque aparte es un tema que podemos charlar todo, todo el tiempo, en todo Canal 13, todo el santo día. No, y nosotros también podemos charlar. No, no, y aparte en distintos programas se puede hablar todo el día de esto. Claro. Y da leche, es una vaca que da mucha leche. Pampita es el personaje del laburo. La verdad que sí. Tiene que estar en el centro, en la revista Gente. ¿Que la sienten al lado de mí? Sí, empezó cuando empezó a irse de vacaciones y que tenía, que se estaba autorizado o no estaba autorizada. Y aparte la verdad que genera, es un bombón, así fino, pero es un bombón, es una diosa. Tendrá un mal humor, tendrá mala onda, todo lo que quieras. Pero bueno, la vida que he tenido, más allá de lo de Vicuña, no es fácil lo que pasa a Pampita. Y la verdad que se merece que todos, todo el tiempo le digan, está todo bien. Ya solo por eso. Ya solamente por eso está para que le digan todo el tiempo, ¿qué necesitas? ¿Qué querés? Claro. Está todo bien. ¿Cómo puedo hacer para que estés bien y mejor? Acá me mandaron un mensaje. Debrito pide permiso hasta para coger. No, 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 no. ¿Quién te lo mandó? Está su pelotudo. Recién chequeado, ¿eh? Está su pelotudo y importantísima. Bueno, entonces, ¿qué digas? Entonces, están en el programa, Debrito estaba pasando la noticia de este señor que decía que Pampita le dijo, soy famosa, se encerró en el auto, no le quiso dar los papeles y no sé cuántas cosas más. ¡Qué feo todo lo que dice! El señor además decía que era lisiado, pero camina, digo, es un lisiado que tiene unos problemas en la espalda, pero camina. Pero Debrito tiene que haber escuchado todo eso cuando lo vio, que el señor era lisiado, que decía que era lisiado y que no lo era, o él tenía audio sin imágenes. No, él no tenía imágenes porque las imágenes el señor se las quiso cobrar y Debrito dijo que en su programa no pagan. ¿Vos querés que te diga la verdad? Sí. Entonces no hace el programa, se va a la casa. No, vos podés mentir, pero le avisás a la persona que está involucrada, le decís, che, tenés algún problema para armar, porque esto es un show, la tele es un show, le avisás al otro. Capaz que Pampita sabe que está mandando boludo y está todo más que bien, pero vos tenés que avisarle al otro, che, ¿jugamos a que vos lo hiciste mierda a Ulisiado? Dale, jugamos. No, no sé. La verdad, si a mí me llaman, me dicen, jugamos al tenis mejor. La verdad, Debrito no, jugá con otro. Al tenis. Andá jugando a la que maté al lisiado con otro, porque yo no quiero. Sí, pero además, una vez que pase el juego, es de mentira. No, no es un juego para mí, de verdad. Es de mentira. Que camina. Escúchame, toma esa madre. Él camina, es de mentira. Aunque el tipo que queda como el culo soy yo. No, el señor tiene un problema en la espalda y le da una lisiadez, se dice así. Sí, sí. Pero camina, porque después se vio caminando con Pampita, que parece que bajó del auto. Sí, bueno. Entonces ellos dieron la noticia y Pampita llama. A mí me encanta al principio cuando le dice, se ve que te despertaste recién. Y ella dice, no, que estoy desde las cinco de la mañana. Como enseguida se van parando. Ella todo el tiempo está como a la defensiva. Algo pasa. Y porque la verdad que le deben tener las pelotas al piso. Le rompen las pelotas. Yo soy Pampita. Yo soy Pampita. Pampitítera. En el China Suárez. En el China Suárez Pampita. China Suárez, porque cada uno va para el lado que tiene ganas. Ahora Pampita. Pampita forever. Pampita. Escuchamos el primer audio. ¿Estás Pampita? Bien, ¿cómo les va? Bien, muy bien. ¿Te agarramos media dormida? No, no me agarran dormida. Cinco y media me levanté hoy. Ah. Nunca, jamás le dije al señor, yo soy famosa, no le quiero dar la documentación. Eso es una mentira absoluta. Jamás diría, yo soy famosa. Es una frase que no existe en mi vocabulario para ninguna cosa que me pase en mi vida. Me sorprende que todos ustedes lo den por hecho. Que yo puedo decir una cosa así porque es algo que nadie dice. Me molesta mucho la mentira. Me molesta mucho que me quieran difamar. Me molesta mucho que el señor diga que soy famosa, que no le quise dar los papeles. ¿Qué llega a la Pampita? Me molesta como la sarta de mentiras del programa de ustedes que constantemente me quieren difamar, que constantemente me quieren hacer quedar mal. Un accidente lo puede tener cualquiera. Es de lo más normal en el planeta y ustedes hacen un mundo por esto y me quieren hacer quedar mal, que me cerré, que no le quise dar los papeles, que le dije que era famosa, que el señor era aliciado. Es una sarta de cosas que estoy... La verdad estoy podrida del programa de ustedes que vive haciéndome quedar mal. Ringo de mierda, le dije en un momento. Pero fue así como quien no quiere la cosa. Yo famosa vos. Me gustó como... ¿Sabes que me gustó mucho cómo empezó Pampita? Hola, ¿qué tal? Tranquila. Porque ella sube el toni. Ella va... Pampita es una guerrera. Era una delicia. Si no, no hubiese salido de donde él estaba. No, tal cual. Pampita es una guerrera. Pero muy bien y me gusta. Y después, ¿sabes qué? Me hincha las bolas. Esto me hincha las bolas. Estoy cansada ya, ¿eh? Me hincha las bolas. Ya estoy cansada. Y de verdad... Juguemos a las cosas. Juguemos a lo que jugamos entre todos. Juguemos que yo me levanto chongo. Pero no juguemos que yo reviento a un lisiado. Es que soy un hijo de puta. Juguemos y levantamos chongo. Claro, ¿por qué siempre juegan a que yo hago algo malo? ¿Por qué no juegan ustedes a que a los demás hacen algo malo? Ah, metiste con ellos. No te podés meter con ellos porque terminás... Salchichón picado. Claro. No chocan a lisiados ellos. ¿Cómo? No chocan a lisiados. A ella la chocaron. La chocó el señor. La chocó el señor. Claro. El señor venía manejando. Vos, como mi abuela, que ya murió, o como cualquier persona que está... Dicen, para, mi abuela... No, porque estaba pensando en mi abuela, ¿qué pensaría mi abuela de una noticia? Y no, vos creés a la... ¿Por qué no le voy a creer a Debrito? Si es un chico está limpio... No todo el mundo. Viste que una vieja dijo, usted, vos de ángel no tenés nada. Bueno, pero hay una contra 500 que le creen. Entonces, si en un programa de televisión te dicen... La chocaron a... Pampita chocó a alguien. Y siguió el largo. Yo le voy a creer a Debrito. Sí, Pampita es modelo y está loca. Es linda, además. Y aparte es linda. Las lindas son una mierda. Sí. Entonces, digamos, hay como un resentimiento social contra la linda. ¿Quién se cree que es? Ah, claro. Pampita. Ah, se choca y qué va. Me creo que soy pampita. ¿Ves cómo es? No todas son pampitas. ¿Ves cómo sos? Claro. Lo dejaste plantado. Ella se enoja porque dice que se lo hacen a propósito y va subiendo el tono y les va diciendo que ya la tienen un tantín podrida. Muy bien. ¿Veis alguna vez por todas? Bueno, mandanos el video y lo ponemos. No lo pidieron al video. Él nos dio las fotos de este video, pero nos quiso cobrar... Ah, ¿el video no lo tienen? Por el video, no. Que poco, que malos periodistas que son. Pues es re fácil difamar sin el video. Todos los días me tiran mierda, pues estoy cansada que digan que me hago la que soy famosa, que no pago el estacionamiento, con la cantidad de gente que circula en ese estacionamiento. Es muy raro que no tenga postnet. Pero es mucho más fácil decir que porque soy famosa no quise pagar 70 pesos que decir que soy una madre que tenía un hijo todo enojado y que llovía realmente a cántaros y no tenía paraguas y que iba a tardar cuatro horas más buscando un cajero a cinco cuadras para pagar 70 pesos cuando voy todos los sábados a llevar a mi hijo a fútbol. Me nota que se lo paga. Está bien, pero el chilo está... No, no, no. Está bien, te parece que tengo el ene mojado, no. Te lo pago mañana. Bueno, puedo, no, pero aparte es como tener un palo en el culo por mi Pampita. Ella lleva al pibe todos los sábados a ese estacionamiento. Te lo pago... Yo a veces me voy de la pelu y tengo el auto ahí y lo hago lavar y toda la boludez. Ay, no me alcanza porque di propina o lo que sea. Todavía lo están diciendo. Y voy al otro domingo y le pago otro sábado. A mí me dicen... Muchas veces cuando uno va asiduamente a un lugar, no es que la quiera defender a Pampita. Pero tiene razón. Claro que yo le pongo en la calle diciendo que pague la negra lo que debe y voy por la carnicería y voy por tal lado y por el otro lado. Claro, pero... Eres un boludo. Ella quiso pagar con tarjeta. No tiene postnet, dice. Y no tenían postnet. ¿Ves? Estás haciendo todo el negro, papu del estacionamiento. Tal cual. Y venís a romper las bolas, llamar a Debrito, decir que te debo 70 pesos. Y aparte el otro, el viciado les quiso cobrar. Claro. El viciado cobra. Sí. ¿De qué vivo? ¿Por qué ya siguen diciendo? ¿Por qué no ponen el video? Ahora tiene razón la mina. Si vos no tenés ni video y solamente porque un señor dijo que yo lo choqué, vos no me preguntás. Tengo lo tuyo. ¿Qué es lo mío? La droga, ¿qué es lo mío? ¿Qué es lo mío? Mi plata, ¿qué es lo mío? La tabla, ¿qué tenés? Claro, o sea, tengo lo que pasó. Sí, un accidente, dice ella. Pero vos no me preguntás, che. Y el tipo, no tengo los... Hay mala leche. Hay una mala leche. Llaman para chequear, pero al aire. Claro. Y de paso es una entrevista. Ella se calienta porque dice... Claro, y le dicen todo lo que dijo el tío. ¿Por qué dicen que lo choqué? ¿Por qué dicen que lo choqué? ¿Por qué no vieron el video? Ya les dijo que eran malos periodistas. Se calienta y el otro le dice, mirá, no teníamos plata para pagar. ¿Qué crees que...? Y ella dice... Ni opos, net. Todos los días me están tirando mierda. No pongan en el graf. Estoy podrida de dar notas. Estoy podrida de aclarar estupideces. Las notas les doy todos los días a todos los periodistas. Y soy la última que se va. Porque todo el resto de jurados se escapa por otra puerta. Y yo, como no tengo cola de paja con ninguno de mis temas, salvo y me ocupo de darle nota uno por uno a todos los periodistas. A todos los programas. Ahí te lo cambiamos. No voy a tolerar hace 20 años que trabajas de... Bueno, ¿será que no me voy a acostumbrar? No, pero... Nunca a la mentira y a la pavada y a la maldad. Ahora, pero no hay poronga que les venga bien. La verdad que no hay poronga que les venga bien. Le ponen un videograf... Yo no lo vi de todo esto, ¿no? Pero le ponen un videograf donde dicen... Que está podrida de dar notas. Y ella dice, no estoy podrida de dar notas. Ponelo bien. Ahora te lo cambiamos. Yo te tengo que decir que lo cambia. Ahí te lo cambiamos. La malarriada. Yo tengo que decir que lo cambia en la puta. Que te parece que sos mi compañero de laburo de todas las noches. Y ella le dice, pero yo tengo que aprovechar a decirte que cambies el graf, porque yo no puedo hacer esto otros días. Aprovecho hoy que te estoy llamando. Otros días y pones lo que se te canta el culo. O por ejemplo, Pampita atropelló... Yo te doy, sí, te pongo y atropelló... Aparte no lo ponen. Yo viví eso en la televisión. Cuando te vas del otro lado, se cagan de risa. Ponle, ponle, ponle. Atropelló un pillado. Ponle, le dio en el ojo todo. Y después lo cambiamos. Sí, perdón, lo cambiamos. Fue una mierda, chico. ¿Por qué eso era así? Pobre Pampita. No está bueno lo que le hacen a Pampita. Pero a mí no está laburando. Está laburando y ella dice, yo salgo por la... ¿Talento? Me parece... Puede ser. No, ahí dile. ¿Estás pensando lo que vas a decir? No, no, no. ¿Tenés miedo? ¿Estás pensando que es la novela de Onur? A veces pienso. ¿Por qué? ¿Por qué talento? ¿Por qué talento, mi hijita? A veces pienso. Claro, después se dice, todas las noches salgo por la puerta de Olleros, la famosa... ¿Por qué puerta salen los otros periodistas que se esconden? Por la puerta de atrás. Por la de atrás. Por el culo. Por el culo. ¿Por qué culo salen los periodistas que no dan la cara? Por el culo de Ideas del Sur, salen los periodistas que salgan por la cola de alguien. Ella sale por adelante y le responde a todo. Entonces, se déjame de romper las pelotas. Por adelante y por atrás. ¡Uy, la, la! Así terminamos. Así terminamos. Sí. ¿Quién sale a la defensa de Pampita, de Pocho? Porque viste que el otro tema candente es el Pocho a la vez. Basta de tener una vida privada puesta en la boca de cualquiera que se le ocurra. Basta de que la privacidad forme parte de la realidad de un montón de gente. Y ¿sabés qué es lo impresionante? Que mientras él decía, bueno, pero si no quiere hablar, todos los del panel, la coronel... Se ponen en contra. Casi se lo morfan. Bueno, a mí me pasó ir a un programa de Real que estaba invitada por, nada, por pelotudear un rato. Sí. Y justo había pasado lo de Rocío Oliva. Yo lo cuento porque de verdad fue agresiva. Yo sentí una situación que no la había vivido nunca. No estoy acostumbrada a estar en un panel, o sea, raro que la viva yo. Y fue tremendo porque todos decían que estaba bien, que como Rocío Oliva no le había, no sé, faltaba el respeto al tipo que había hecho la nota. Si no te quiero dar una nota, cuando vas, no te la doy. Nadie está obligado a dar una nota. ¿Por qué me metes el micrófono acá, la cámara en el orto, la cámara en la cara, y después yo la loca que me enojo? Bueno, surfié 28, eran todos los del panel enojadísimos porque yo decía eso. Pero bueno, entiendo que es el negocio de ellos, si no se termina el negocio. Pero yo no hago los juegos, yo no formo parte de ese negocio. Es muy loco también cuando hay un accidente o una cosa así, que a veces, ¿quiénes son los que informan? Te preguntás, ¿no? ¿Quiénes son los que le sacaron la foto a uno que pasó en camisa? Yo no creo más nada. A uno, ¿de cómo se enteraron en los canales que hay alguien que se acaba de dar un palo? Porque alguien se los cuenta. Hay una necesidad de contar. Y ahí llega, se le tiran todos, dicen, no voy a hablar, dicen, habla, habla, habla. No, no quiero hablar, decía, no, no, seguía, 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 seguía. Este momento tiene que avanzar, no te digo que atropelle. Digo, es una cuestión humana, no es famoso, no famoso, periodista o no periodista. Che, avanzás, ves que pasa algo atrás, paro. Con la excusa de nuestro trabajo, ya, podés meterte en el auto del otro. Yo entiendo, está el famoso que le encanta salir y le gusta hablar. Pero hay gente que no, vos vas, no quiero hablar. Si los periodistas dicen, claro, Pocho, no querés hablar, no vamos, no pasa nada. Ahora, si vos te le seguís tirando en el auto, ¿cómo hacen, Pocho, a veces para avanzar? Respetemos el tiempo que no tiene ganas. ¡No, te morás! ¡Llamé de bravo! ¡José! ¡Llamando a José! ¡José! ¡Llamando a José! La vamos a atender, cuando llame Ernestina de Noble, lo vamos a atender. Claro, estuvo bien ahí. Alguien lo tiene que decir, lo que pasa es que si desde los mismos programas, donde se incita, hacen lo mismo y te dicen, qué mal que está que no den notas, se va creciendo esta idea de que todos debieran contestar pelotudeces. ¿Por qué? Si no tengo ganas, ¿por qué vas a contestar? Hay gente que necesita hacer notas, y hay gente que no, y hay gente que las da cuando tiene algo para decir, pero no es algo, digamos, y son las leyes del juego también, cuando vos trabajás de eso, de periodista, de espectáculos, se supone que son las leyes del juego que vos tenés que aceptar también, que alguien te dé o no te dé la nota, y te la tenés que comer. No, es difícil. Pero parece que no se la quieren comer, y eso que se la comen bastante los noteros. Pero gente de espectáculos se la comen todo el día. Podría ser un 70%. Un 80%, un 95%, y los demás son mujeres. Está todo bien, es hermoso. Hay que vivir y dejar vivir. Y cuando alguien no quiere hacer algo, ser respetuoso de eso. Pero bueno, eso sería tener educación. Me obstaculizás. No te estoy obstaculizando. Sacate la mano, me obstaculizás. Pero mire, creo que no te levanté la... Me obstaculizás. Te estoy haciendo. ¿Un santio? Te estoy haciendo. Perdón. Sacate los leyes, me obstaculizás. Tiene razón. Es que no veo si me... Estoy a oscuras. Son mis colegas, son los colegas. No me deja que le haga la seña, el operador, porque dice que se siente amenazado porque le voy a pegar. Es la seña del disco, boludo. No digas, tiene razón. Es muy difícil trabajar así, chicos. Y no veo nada encima. ¿Esto qué es? Nada, una polonga. Porque está todo baboso. ¿Qué es? Sí, sí. Un parongo que estaba medio... ¿De quién es? Abrazado. ¿Y eso qué es? ¿Esto es tuyo? Sí, es un ano. Un ano. Están metiendo un dedo en el ano. Es muy difícil. Estoy oscura, chicos. Sí, sí, bueno. ¡Préndame la luz! Te vas a encontrar con cada cosa. Es túnel de la pito, no veo un pito. Estoy... Es pito. ¿Pito? El olor a pito que hay acá. Sácame, Humberto, que hay olor a pito. Sí, te vas a encontrar con Víctor Suelo. Humberto, sigo la luz. ¿Dónde voy? No veo. Seguí la luz. El olor a pito.